hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este avance del capítulo 15 en escupiré sobre tus tumbas katerine le hace el reclamo a vinicio que que se trae con la teniente victoria iguarán pero el joven le responde que si lo está vigilando katerine por su lado le dice que estas alturas ni siquiera puede asegurar si él se llama vinicio gallo entonces katerine delante de todos en plena reunión le propone matrimonio vinicio dejando todos sorprendidos primeramente vinicio luego a la teniente iguarán que se parte en llanto luego el esposo de la teniente iguarán llega a la reunión y la saca a las rastras que pasará entre ellos dos interferirá vinicio y y y y y y y y y